Buenos días, don Ricardo, doctor, por favor. Sí, muy buenos días, doctor Juan Diego Villegas, director interino de la unidad de medicina familiar número 76. La unidad de hemodiálisis está en nuestra unidad, la número 76. El hospital no cuenta con unidad de hemodiálisis, que todos lo hacemos nosotros. Cuenta con una unidad de hemodiálisis en el hospital, pero eso es para las urgencias. Tenemos alrededor de 85 pacientes, ahorita ya con los ingresos que hemos tenido ahora en febrero y marzo. Con las ocho máquinas, seguimos contando con las ocho máquinas de hemodiálisis. Estamos en estudio, estamos en estudio precisamente porque estamos viendo un incremento en esto de que se nos autorice una nueva unidad, que serían ya nueve máquinas, en la cual daríamos un mejor servicio todavía al derecho ambiente. Consideramos que sí, sí, repartidos en toda la semana, como lo estamos haciendo, estamos cubriendo la necesidad del derecho ambiente. Desde el mes de febrero tuvimos ocho decesos, fue un mes muy triste para nuestros derechohabientes. Fue un mes que hemos tenido, en enero tuvimos cuatro. Fue un mes de febrero. Gracias.